Teresa Tienes que ir haciendo el video Jefe que bonita esta su casa Cuantos millones le costo Mire cuantos carros nuevos tiene De seguro algún rey mago se los dio Jefe ese coñac del que usted bebe Yo lo usaría de loción Jefe con todo lo que usted tiene Comería la mitad de la nación Jefe Jefe que chistosos chistes cuenta La cultura a usted del cielo le cayó Dios mío que poder tiene el dinero Que hasta simpático ya veo a este cabrón Enriquecimiento ilícito Arroba dinero punto com Enriquecimiento ilícito Finísima persona es mi patrón No podrías en el lugar de Enrique Guillermo Yo lo respeto mucho pero está bien Guillermo que bonitos coches tienes Si es otro Guillermo En algún bosque Guillermo de la selva En un bosque lo encontró Jefe que bonitos hijos tiene Hay que invertir en una buena educación Para que salgan igualitos a su padre Y de grandes les gusta esta canción Jefe Jefe que bonita está su esposa Sin cirugía y nada de liposucción Con respeto que preciosas nalgas tiene Para triunfar dicen que no hay nada mejor Mejor que se llame Enrique Mejor que se llame Enrique Jefe Jefe que bonita está la fiesta El alcohol ya está cumpliendo su misión Miren como bailan entre hombres Son muy modernos o de otra religión Jefe creo que ando algo borracho Ando diciendo cosas que tal vez no son Mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo Y me pida que me baje hasta el calzón No eso ya me lo pidió Por eso hice el programa Ay wey